10. Sura pasión por el deporte Tener la pelota, tratar de jugar al suelo, tratar de jugar con las contenciones y tratar de ser incisivo a la hora de atacar, creo que como usted dice, no creo que es su primera experiencia en la altura, pero creo que tiene colaboradores que le han pasado los datos de cómo se juega allá y trataremos de hacer las cosas bien 10. Sura pasión por el deporte